hola chicos bienvenidos a otro videito en mi canalecito de youtube chicheñol vamos a ver unos buenos memes randons abajo en la descripción les voy a dejar el link del video original y también para que se suscriban al canalecito de memes randons así que let's go vamos a ver que pedo porque ahí me dice que estaría no sé el venom directo al grano al meollo del asunto me dio mucha risa para ver porque pensé en los Max Steel que le quitaba a mi hermano para poder jugar con mis muñequitos a mi no me gustaban los novios que tenían las barbies esos que tenían las barbies el mejor novio de barbie era Max Steel ese era el mejor novio de barbie Max Steel pero aquí aprovecho para hablar por parte de todas las mujeres que bueno pues si de parte de las mujeres que no son así porque hay mujeres que no son así si ustedes encuentran a alguien que los trate así corran huyan pero igual sepan detectar la recta si los llegan a tratar así hay red flags red flags que fui hecho para esto mientras tanto imagínate que un zancudo le pique a kuno y luego ese zancudo te pique a ti vas a tener sangre de kuno sangre de kuno Su cara Sus sentimientos Uh, Stonks, Stonks, Stonks Stonks, Stonks Su sonrisa Stonks No Stonks No Stonks No Stonks, no Stonks Mientras tanto en una foto Ella va a robarle la voz a Ariel Oh, oh, no No Cuando vas a donar sangre La ternera te pregunta Cuántas veces tuviste sex este año Intento ayudar y todavía soy humillada Me ofendiste, Stonks Me ofendiste, no Que terrible La humillación Dos Germen no te vas Tres Germen no te vas Cuatro Germen no te vas Cinco Germen no te vas Cinco Germen no te vas Este momento es épico Cinco Germen no te vas y después adolescente de 17 años vende a su esposa de 26 años y se compró un smartphone que en este mar de oportunidades de negocio pero pero como que ya se compró un iphone no ahora mismo estoy como que pero que acabo de ver que acabo de ver y yo saliendo del gym uuuh mamado mamado mamadísimo luego de entrar a preguntar precios ah está muy caro vámonos a la esquina te vieron entrando con mi mejor amigo al auto del palacio todos tenían razón no vale nada uuuh deje mira ruby eres un mal agradecido él me acompañó al auto del palacio para prepararte una sorpresa todavía estoy aquí inflando globos para decorar la habitación para ti y me resultas ofendido de esta forma uuuh la gente con su chimes arruinaron la sorpresa hasta me duele la mandíbula de tanto inflar globos yo solita jajaja ok que Falta es que después sea así como que De tóxico en la liga Pues manda foto Manda foto y ella como que ¿Qué? ¿Me estás pidiendo que mande foto? Sí, si me estás haciendo Una sorpresa, manda foto No, no te voy a mandar foto porque la cagaste Como que no, manda foto Y después se ponen ahí a pelear y sale peor Uy, no Pero igual eso, buena jugada, ¿eh? Buena jugada No ¿Cómo? Pero ya sé que vamos a consumir Te sobran varias piezas al terminar Jugadores de ajedrez El que le estaba haciendo mantenimiento A su PC No Veo niños jugando en mi juego favorito Automáticamente yo En otra rata noticiosa Bien, 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 noticiosa ¿Qué? 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 No en cuenta es de la viejita y como que te lo devuelve y hasta como que el ladrón te diga cómprate uno, cómprate uno mejor por favor así te lo puedo robar para la próxima ¡Humilló! ¡Humilladísimo! Tras tanto, no soy español pero pido perdón por todas mis conquistas ¡Ay! ¡Ay! Oye qué rico, oye, oye Nos matamos estudiando latinos ¿Latinos? ¿Ok? ¡No! 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 ¡Pero el vecino sigue colgando! ¡No! ¡No! ¡No digas así! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Esto va a salir mal! ¡Ay no! ¡No! 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 La profesora con mucha paciencia! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pedo! ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Madre! ¡Quién tiene ganas siempre saca tiempo para ti! ¡Quién te quiere de verdad no te miente! ¡Quién te vaya es porque quiere! ¡Si lo tienes que esforzar es porque no es para ti! ¡Uy! ¡Oh! ¡El amor no se busca, surge! ¡Siempre esté atento, nunca se sabe cuándo aparece el po... ¡Troleado es todo! ¡Troleado es yo y trolleado tú! ¡I'm a cat, man! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Troleado a los veces! ¡Troleado tú, 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 tú! ¡Y trolleado yo de nuevo a la madre! ¡Troleado es todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Recuerda suscribirse, dejar tu corazoncito y compartir el video que me apoya mucho. ¡Bien, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi la cago! ¡Ya me voy a poner a pagar a Street! ¡Como que adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi, casi la cago, eh! ¡Casi la cago a la madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!